Buenos días, se les bendiga, la familia Silva les desea lo mejor en este día y todos los demás. Miren, les quiero comentar, ahorita son las 5 de la mañana y ustedes dirán, ¿por qué está aquí tan silencio? No se ve nadie, hay un poco pues de desorden prácticamente se podría decir, no es que la casa esté toda desordenada, pero sí, así es como se quedó del día de ayer a la noche. El día de hoy que hicimos, pues mostrarles cómo es la rutina de un día en la familia Silva. Como les comento, está vacío pues porque ahorita todos están durmiendo, son las 5 de la mañana, a esta hora más o menos pues yo me levanto, yo antes de irme del trabajo, ayudo a mi esposa dejando acá ordenada, limpiando prácticamente este sector de aquí abajo, mientras que ella se encarga de alistar a los chicos, prepararlos, plancharme mi ropa, miren, trabajamos en equipo. Vamos a mostrarles más adelante cómo es el proceso de una mañana en la casa de los Silva. Muchas gracias por suscribirse, darnos sus comentarios, compartiendo nuestros videos, muchas bendiciones. Así amanece el día de hoy acá en nuestra bella Guatemala. Pues ya estamos aquí, en el primer cuarto, con Mateo, Mateo ya se está levantando, ya se despertó. Hola Mateo, buenos días. Hola. ¿Cómo amaneciste? Muy bien. Miren, quiero comentarles. Ahorita lo vamos a ver un poco desordenado, también la va a ser les va a mostrar después. Entonces, ella le acaba de ubicar aquí a Mateo ya en un cuarto separado, ya que él pidió estar solito ya. ¿Se siente bonito? ¿Dónde va a dormir ahí? ¿Ah que sí? Sí. Hay un poco desorden porque como les digo, él se está levantando. Entonces ya Mateo que se levanta, él se encarga de hacer su cama. Sí, te lo voy a preguntar. Y ordenas tu cuarto, ¿verdad? Para sí, y para nuestra vez pues corriendo, así intentando hacer. Entonces Mateo es el primero que se levanta casi siempre. A veces le agarra el sueño y toca irlo a levantar juntos con sus hermanitos. Entonces él ya se encarga de ordenar su cuarto, alistar sus cosas para el colegio virtual, clases virtuales que están recibiendo. Y ahí les vamos a enseñar cómo es cuando Mateo ya está por ingresar a sus clases que él las recibe durante todo el día. Bueno, entonces como les decía, miren ahorita me encargo de hacer lo que es el primer nivel. Mira, este es un trabajo en equipo. Cualquiera dirá, no, pero él trabaja. Su esposa es la que lo tiene que hacer, pero no. Yo sé que ella ya tuvo un día muy cansado. A ella le toca correr, estar conmigo saldiente de las clases. Hacer la comida, hacer el oficio, los quehaceres. Entonces no le da tiempo. Entonces aquí es un trabajo en equipo, es trabajo de dos. Y eso es lo que aconsejo a todos los esposos, ¿verdad? Que colaboran con sus esposas en todas las actividades, de lo que sea posible. Y no porque ellos trabajan, quiere decirte que no la van a ayudar. Porque no es así. Entonces ahorita me encargo yo de hacer acá, como les comento. Ya la OSI se levanta, empieza a listarlos allá, ya prepara el segundo nivel. Y ya los chicos se conectan a sus clases de Zoom. Entonces vamos a continuar para que ustedes sigan viendo cómo es que ya ellos están instalados. Y es un día en una rutina normal de los hijos. Bueno, continuamos. Les quiero comentar que aquí abajo, miren, la cocina ya se quedó ordenada. Ya está limpio por acá. Y ya tenemos a Mateo ubicado en su área de estudio. Que en este caso a él lo dejamos en el primer nivel. Aquí se queda él. Entonces ya Mateo se queda ubicado. Esta es la área de estudio que tenemos asignada para él. Para que no esté donde están sus hermanos y que no lo puedan interrumpir. Entonces aquí les vamos a mostrar. La casa realmente no se queda tan desordenada. Pero aquí ya hicimos el respectivo a la limpieza. Para que así mi esposa ahora es la que se encarga de lo que es el área del segundo nivel. Vamos a ir con ella para ver que ustedes miren cuál es el proceso que ella tiene para levantar y alistar a los chicos. Feliz día Mateo. Buen día de estudios. Se cuidan. Saludos. Miren, ya estamos por acá en el segundo nivel. Ya mi esposa pues ya tiene listo aquí, ya ordenado. Como pudiéramos ver en el video inicial. Este es el nuevo cuarto de Mateo. La hago así como siempre. Hizo de sus travesuras. No, no fueron travesuras. Ella decidió ordenarnos, pero que yo la viniera a ayudar. Aquí le ubicó su cuarto. Lo habilitó para Mateo para que él esté solo. Ya que él nos pidió su independencia. Y tiene razón. Él va creciendo. Entonces tiene que tener su área. Vamos a continuar. Ya ella se encarga aquí en el segundo nivel de ubicar a los demás chicos en el área de estudio. Acá ubicamos a Joaquín. Él se queda en esta parte y solo les vamos a mostrar donde colocamos a la luchis. Y llegamos al momento. Los seguidores de la OSI la esperaban. ¿Dónde está la OSI? Decían. Ya don Manuel, don Meme, don Memito, como me quieran decir. Ya aburrió. Mucho, mucho, mucho platica. Pues miren, ya aquí está mi esposa. Ya se levantó, ya se alistó, se despampiló. Es decir, se bañó para que se le vaya el sueño. Se despampiló. ¿Se desp... qué? ¿No despampiló? Ah, pues yo pampiló le digo. Y si no, ustedes me entienden. Entonces ya ahora ella se queda aquí. Le hace la pranchadita. También pranchan. Miren, cocina, prancha, ordena, manualidades. Sí, está. ¿Qué? No, y como les digo, hace un momento les estaba enseñando que aquí motivamos mucho a la colaboración en equipo. Entonces yo ya me encargué del primer nivel. Ya les mostré aquí cómo ella tiene ordenado. Entonces cuéntanos, Socia. Sí, por eso estoy con toalla, porque nos dijeron que querían ver nuestra rutina. Entonces así es nuestra rutina. Miren, yo no le plancho a los y toda la ropa y se la tengo así porque no me gusta. Porque a las camisas se les hace una cosa aquí, a los pantalones se les hace una línea. Y él va más en jeans, porque donde él trabaja, pues, como es un lugar así donde hay, o sea, no es como un edificio. No, es un predio. Antes, antes sí usaba ropa formal. Sí, antes sí. Pero ahora no, ahora voy puro ingeniero, dijo alguien por ahí. Entonces, yo le plancho mejor todos los días. Aparte que la ropa que él trae se lava todos los días, ¿verdad? Porque no entra a la casa. Porque como él viene de la calle, entonces se queda abajo y yo la lavo, ¿verdad? Y ahorita, pues, yo me baño temprano porque ya no me da tiempo. Ustedes van a ver que ahorita a las 7.40 se empiezan a conectar los grandes. Ahorita no, no sé si ha comido algo Joaquín o algo, porque Joaquín se levanta al botar. Sí, no, ya se levantó. Quien está ya ubicado, que Mateo se levanta temprano y él se conecta. Ah, es que Mateo así es ustedes. Miren, él deja lista su ropa, deja lista, ve sus horarios. No sé si ya vieron allá los horarios. Tengo tres horarios pegados, él va a ver su horario, alista sus cosas. Y temprano se sienta. Ni están ahí, creo yo, y él ya está ahí sentadito. Entonces, pues, yo ahorita ya hice esto. Tengo que bajar a ver qué más voy a hacer. La nena todavía está dormida. La tengo que alistar porque ahí tiene física. Y hay que ponerle unas cositas para física que nos pidieron, ¿verdad? Entonces, ahí van a ir viendo ustedes poco a poco hasta llegar al final de este día para que vean cómo es un día con nosotros. Un día con los Silva. Y este video se hizo, pues, una de nuestras suscriptoras, se amablemente nos dijo, yo quiero conocer más de ustedes. ¿Qué hacen ustedes? Quiero ver su rutina. Quiero ver su rutina. Pues, esta es parte de la rutina, ¿verdad? Anteriormente, les subí un pequeño video ahí solo para que se emocionaran y dijeran. Era un video de mis viajes, pero ya he visto yo que cuando hago mis recorridos no tengo muchos seguidores. Entonces, lo hice cortito para que solo vieran un pedacito. Ahora, si quieren más videos y recorridos de Guatemala con mi persona de locución, pues, cuéntenme. Sí, ahorita, porque Lucy no supo, si no hubieran visto y murió un familiar de él, y hubieran visto cómo son allá los entierros por donde ellos son, no es como por donde no vive mi gente. O sea, como Cam me ama. Porque donde vive mi familia, voy a vivir a familia de mis papás, es muy humilde y todo. Pero donde Lucy es, hasta banda y todo les pone... No, pero ya es costumbre. Ya es costumbre. Por eso, pero imagínate, solo se hace donde nosotros, donde vivían mis papás. No, pero esa es una historia, pues, parte triste, ¿verdad? Realmente era una familiar, pues, conmigo venía siendo como tía en segundo grado, no tenía mucha comunicación con mis papás, sí. Pero la historia que te contaba de que murió... Eran dos hermanos, imagínense. Murió primero el varón y la hermana de la... Pero el señor ya estaba enfermido. Ya estaba enfermo, le estaba padeciendo. Pero entonces, ¿qué sucedió? Que cuando él muere, una hermana que era muy llegada a él, que él la estaba cuidando y todo eso, van a creerle que muere también. ¿Al enterarse? Al enterarse, no, al enterarse. Y ella murió en el momento que él ya estaba en caja. O sea, a él lo iban a enterrar cuando ella muere. Entonces, ya no lo enterraron, sino que esperaron al siguiente día. Y volvieron a velar a los dos hermanos. Y con música de banda, que así lo acostumbran a hacer aquí en Oratorio Santa Rosa. El Osi me mostró un video porque, como saben, que mucha familia no llegó. Y yo me... O sea, me asombro porque eso no lo hacemos nosotros. Sí, no, ahí acostumbran. Cuando murió mi bisabuela, no me recuerdo. Porque sí, cuando murió mi abuela, creo que también. Tú fuiste, ¿no? Sí, pero ahí no. No, pero cuando murió mi bisabuela, sí. Iba la música, la banda tocando. Es triste, pero da un ambiente así, no sé, diferente, ¿verdad? Sí, como que es parte de lo que se hace allá. Entonces, el Osi, ahí sí que si él hubiera ido, aparte de ir a acompañar un ratito, ¿verdad? Pero como todo eso es ahorita en tres semanas, no se puede. Sí, pero compartimos el luto ahí con los familiares. Aunque no teníamos mucha comunicación de parte mía por el hecho de que ellos están lejos, ¿verdad? Y recuérdense que uno a veces tiene familia que uno no comparte mucho con ellos. Por la distancia hay muchos factores, ¿verdad? Pero sí compartimos el familia, perdón, compartimos el luto con la familia donde fallecieron ellos, ¿verdad? Sí, la familia Silva, dijo Joaquín ayer en su oración. Que Dios guarde a la familia Silva y que guarde a la familia Rera. Y no se complique, solo Dios los ha pedido. De veras, bueno, entonces vamos a dejar ya casi aquí el video. Solo les vamos a mostrar donde ya ubicamos a los otros dos chicos aquí arriba. Y espero que se sigan suscribiendo. Así es, Los iba a ir al mercado ahorita. Y sí, ahorita voy para el mercado porque antes de irme vamos a dejar derecha las compras. Aquí en Guatemala volvieron a restringir horarios. Entonces no tenemos el mercado abierto todos los días. Cuando el ocio regresa ya está cerrado. Entonces voy corriendo. Bueno, miren, aquí tengo los horarios de preparatoria. Vamos a ver, quinto y de Joaquín de primero. Entonces aquí pueden ustedes ver que las clases terminan a las dos de la tarde. Pero hay un receso de almuerzo. Hay un receso de recreo. Y en cada periodo les han dado diez minutos a cada niño. A Joaquín, a Mateo y a la nena. Pero yo estoy más con la nena porque la nena, pues, a ella sí le tengo que bajar a hacer desayuno. En cambio, los grandes, yo les dejo ahí el cereal, la leche y otras cositas. Fruta, ¿verdad? Para que coma. Entonces ahorita yo miro aquí, ay, perdón, los horarios. Miren, las dosificaciones de todo lo que nos piden. Y aquí está donde les tengo organizados a los tres libros. Aquí están los libros, trabajos. Y les tengo aquí las mochilas, ¿verdad? Unas mochilas que les mostré. Ay, perdón, que me dieron con los libros. Y ahorita la nena, pues, ya le organicé su mochila. Y ahorita me voy a... Aquí tengo mis toallas, las voy a sacar. Ah. Miren, tengo ropa que lavar. Así que si miran movimientos bruscos es porque estoy yo grabando. Entonces, en lo que ahorita yo se lava mi ropa en la lavadora. Los niños están en las clases, en los recesos. Yo voy a prender mi ropa. Ahí está ya Lucía. Hola, Díaz. Hola. Ellos me están ayudando. Dejen ahí, yo lo voy a hacer. Déjenlo, Joaquincito. Bueno, entonces voy a... Y la Luce, Luce. Suscríbete a la campanita, sí, va. Bueno, seguimos más adelante.